Con este video, Álvaro Uribe declaró que siempre fue exigente con las Fuerzas Armadas, pues ese era su deber. Siempre fui exigente, como la opinión pública lo percibió en los consejos comunitarios que se transmitían por la televisión. Ser exigente era mi deber. Pero recordemos que durante su presidencia, Uribe decía que había que ponerle más atención a las falsas acusaciones que a los falsos positivos. Creo que al presidente de la república y a las fuerzas nos falta una cosa, ser más, así como hemos sido, prontos y solicitos, diligentes para sancionar los falsos positivos, tenemos que ser más beligerantes para denunciar las falsas acusaciones. Uribe hizo falsas acusaciones contra la misma población, estigmatizando y señalando al propio pueblo como posibles objetivos militares. Escuchemos estas palabras. En esta comunidad de San José de Apartado hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista. Eso a pesar de estos testimonios de la comunidad. Encontramos dos machetes, encontramos un garrote también que estaba al lado, lo que creemos que de pronto los aturdieron a garrote y después los desgollaron. Salió un soldado, cogió la quebrada abajo y llegó ahí a recoger el machete y se lo llevó más para arriba y empezó a lavarlo. Por lo que ante estos graves señalamientos de parte del propio presidente de la República, la comunidad de San José de Apartado hizo que la Corte Constitucional, por medio del auto 164 de 2012, declarara que el gobierno presentara oficialmente una retractación frente a las acusaciones realizadas contra la comunidad. Y eso no es todo. Álvaro Uribe dice en su video en 2023 que él denunció los actos de violación de derechos humanos. He numerado más de 70 acciones para proteger los derechos humanos. Pero como vimos, además de estigmatizar, fue la propia comunidad la que mediante una acción de tutela resuelta en la sentencia T-1025-07 solicitó los nombres de los integrantes del ejército que estuvieron en la comunidad. Y según otra denuncia, miembros del ejército cometieron amenazas, lesiones, saqueos, destrucción de cultivos, patrullajes y convivencia con miembros de grupos paramilitares. Además, allanamientos, retenciones y requisas ilegales. Por eso, si había tanto interés de Álvaro Uribe en proteger los derechos humanos, porque su ministerio de defensa tenía que funcionar con tutelas. Además, menciona en su video que numeró más de 70 acciones para proteger los derechos humanos. Pero es un número que se queda corto frente a un número como 6402. Pues ante el video, Gonzalo Guillén dijo, este psicópata, el matarife tiene sangre de serpiente mapaná, le importan un culo las personas que asesinó y el dolor de sus familias.